¿Qué pasa, mi hermano? Soy Macundra y estamos aquí en el Gearector para completar esa batalla que tenemos pendiente, Serpiente y yo, en el cual nos quedamos uno a uno y a ver a ver quién gana. ¿Qué pasa, Serpiente? A ver, tío, ¿cómo un coño me dices Gearector? ¿Qué es Gearector? ¿Sabes así? Yo me estoy imaginando a las personas que me han subido todos en un Facebook simultáneo, en plan, no puedo hacer un inglés peado. Hombre, ¿qué quieres? ¿Es inglés de Utrera? Inventado. No, es inglés de Utrera, ¿vale? Y también tenemos aquí a Cotro, ¿vale? Que está de juez, porque claro, como Serpiente es muy tramposo. Escúchame, Cotro, mira, está haciendo pan, ¿eh? No para decir gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda ya, no? Venga, ¿le da ya, seguí? Que me da, sí, que sí. Dale, ya. ¿Qué ha pasado tu turno? Me cago en ti, el Serpiente. Salud, 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 salud. Por favor. Venga, por favor. Después da tu turno. Es tremendo. Yo te daré el con que quieres. Y me copia, y me copia. Claro, te copia la carta. Y ahora sí. ¿Tú sabes que yo me copio? La luz me protege. Cudo divino. O sea, a mí de que la luz me protege, tío. Eh, a la luz. Ve hacia la dura. ha sacado la versión carta del mismo no porque entonces estaría rodeado hamburguesa yo me quiere dejar ya de pegarle me las cartas con una fecha pero hacemos una macro para que lo hagas a tu pechotes he matado a tu pechotes ya al carajo pues gracias 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 hoy mira el paello robando calta no puedes coger tú eres guay y la robas empieza ya empieza ya empieza el ejército invencible de provocar el ejército invencible de provocar de que si tengo un poco provocar mi carta podría tener más me gusta esta carta invocan macundra cualquiera eso como es una bestia que además te da daño es que esto es muy fuerte tío es que de verdad venga esto no puede ser esto es transfullería yo no digo nada las armas las 5 las 5 las 5 las 5 las 5 yo te quería las 5 que saco este alguien ha tenido que ser que me cura me cura mi pechote porque amo esta la cosa chica quieres dejar de spamear uff saludo 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 viajero escúchame árbitro tú qué pasa no dice nada dragón a lazo de ojos azules es draco azul aquí se puede insultar se puede decir gracias 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 de verdad no lo insulto yo le estoy diciendo cosas bonitas no había más cartas de niveles grandes listo para la acción joder más cartas mi arma vea vacundra yo te lijo todos son yo todas tus cartas están relacionadas conmigo tienes un problema eh yo estoy pensando ya que te pongo de serio y una flecha entre los pechotes estoy pensando en serio que te pongo vea utiliza ya el bicho a los lados de ojos azules vea lo he dejado sin provocar son muy fuertes si ya me escalas ahí y 70 provocar todo es como una cara central no tengo 70 provocar no osea vamos a tener este puerto pero me los mata es que es la putada porque ahora si vamos a ver este a ver y se va a transformar en un deso y ahora a ver si te lo muevo un modo un poco inservible pero esta bien mira me he quedado con pocas cartas encima del tablero pa 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 a ver si puedo empezar a pegarte ya de una puta bebe mejor plan es hacer asi no tio otro no provocar no tio que pesado listo para la acción otro después dice que yo tengo provocar eh gracias 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 es muy fuerte bien 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 bueno habla el señor dos ventormentas no espera mira hola se queja de que yo tengo dos provocar y el tiene ahora con el esbirro necesita un turno para prepararse a ver a ver tell me more tell me more tell me more la aliancia mira y no puedo utilizar nada mas tu te crees que es normal no se me ha jodido no no mira se me ha ah mierda mira ahora tiene una carta que me mata todo lo que tengo ahi no no ya para que sigilo yo soltea los perros joder adios no tio no estas 5 si joder estas carajo ya lo siento no carajo ya porque vamos me tienes ya joder la grandísima reper puta vamos a pagar aquí mira 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 esto para acá mira que paliza gitana me esta metiendo en un cerro con todas mis tías mis procares son mis es mi harén particular sabes mis procares me voy a empezar así que ahora te lo digo tal cual estoy jodido si claro claro tendre ahi las cartas oye cotro no dice nada tu tienes que opinar tu tienes que ir diciendo lo que vamos haciendo toma eso me puedo hacer de si cotro se ha ido no cotro es un hombre silencioso ah ya gg osea gg bien jugado pero bueno al menos al menos te lo voy a recordar de si me ponia su turno uff que pesado venga te mato con el gusano eh adios pues nada ha quedado claro quien es el rey de este juego y quien es el spammer y quien es el spammer asi que nada ya sabéis Si queréis que otra me pierda A mis manos, ya sabéis, dadle a like Hasta luego Otra cosa es que me de